hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 ya que les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene que ver con el mundo de la fórmula 1 y bueno porque como sabemos finalmente la marca automotriz francesa renault deja sus unidades de potencia fórmula 1 y el equipo el pin el que era su equipo de fábrica hasta el momento se irá con la marca mercedes vence y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno fueron confirmados de manera oficial los peores pronósticos y la marca renault no va a construir o sea no va a seguir construyendo unidad de potencia de la fórmula 1 y bueno la consecuencia inmediata es que su es que su conjunto de fábrica la también francesa el pin deberá cambiar de proveedor de motores a partir de la temporada de 2026 por lo que será equipo cliente del equipo de la marca mercedes vence que va a dejar al equipo austin martin en ese en aquel momento y bueno las actividades fórmula 1 en viris excluyendo el desarrollo de un nuevo motor continuarán hasta el final de la temporada 2025 eso se lee en un comunicado de la marca automotriz de la marca automotriz francesa que en el que de en el que por el momento poseen esta unidad de potencia por una temporada más que va a ser la última y bueno como sabemos el cambio reglamentario también en cuanto a las unidades potencias en 2026 con mucha más potencia en lo eléctrico y la falta de competitividad de la unidad de potencia gala en toda la era híbrida de 2015 a menudo la cola del pelotón de los motores de la categoría reina el automóvil internacional fue el desencadenante y bueno esto y el coste de la producción de las unidades potencias aparte de la falta de interés de otros conjuntos por llevarlos en competencia decidió a la dirección de del grupo renault a dejar de producirlo por con lo que la fórmula 1 pierde a uno de sus grandes motoristas de siempre y bueno como sabemos renault estuvo la fórmula 1 desde la temporada 1977 y es una de las marcas automotrices más exitosa tanto motorizando a su conjunto propio como otros como por ejemplo al equipo williams o al equipo red bull racing con 11 campeonato mundial de pilotos y 11 campeonato mundial de constructores entre ellos dos entre ellos los dos del piloto asturiano fernando alonso las temporadas 1005 y 2006 en total tiene tiene 119 victorias 213 por position tiene también 176 vueltas rápidas y también tiene 463 podios y bueno la fábrica debil se va a transformar en un centro de ingeniería avanzada para para automóviles de alta gama de renault y alpin para y para coches deportivos para los coches deportivos del world endurance championship la fórmula e y bueno también se va a crear una unidad de seguimiento de la fórmula 1 cuyo objetivo va a ser mantener cada uno de los conocimientos y competencias de los empleados en este deporte y permanecer a la vanguardia de la innovación para los diferentes proyectos de hypertech alpin que será el nuevo nombre de de su planta de producción y bueno alpin hoy en día está en el noveno lugar en la clasificación general de constructores la fórmula 1 con tres cuartas partes de la actual temporada 1024 ya completadas habiendo anotado 13 puntos en las 18 competencias celebradas hasta el momento y bueno la noticia llegó poco después de otra reestructuración interna en el conjunto propiedad de la marca renault con el ex jefe de los equipos venetón y renault flavio briatore que regresó al gran circo y al conjunto domiciliario de neston que había dirigido anteriormente como nuevo asesor ejecutivo del pin a principios del actual año 1024 y bueno y con esto me despido adiós comifuera chau